Pues hola a todos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, en este caso de Europa 1 en el Series 4 Y antes de comenzar, volver a insistir un poco sobre el tema de la ParadoxCon Es el sábado que viene a las 10 de la mañana, a las 9 estaremos ya en directo Así que os animo a todos a ir siguiéndome en Twitch para, oye bueno, estar pendientes ese día Pegarnos un poco el madrugón, si el viernes por la noche es muy loco Porque el día puede ser muy chulo, anuncios de juegos, expansiones de Paradox, fechas de lanzamiento Y alguna sorpresa y tal, así que os animo a todos a ir apuntándoos, ¿no? Siguiendome ya en Twitch, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar con este diario de desarrollo Que vamos a, que bueno, continúo un poco con lo que vimos en el último del Sacro Imperio Romano Recordad que se introdujo el tema de los incidentes Para los que no habéis visto el vídeo, los incidentes, por así decirlo, son un nuevo sistema Que engloba eventos importantes que van sucediendo en el Sacro Imperio Romano Y que de algún modo reflejan la importancia que tienen para todos los países del Sacro Imperio Romano Ya que se van a poder seguir de forma muy visual haciendo clic en la pestaña del Imperio Algunos de ellos serán, bueno, obviamente afectarán a todo el Imperio Otros solo aparte Y otros pues tendrán toma de decisiones el jugador, el emperador Los países que estén involucrados en concreto, etc. Así que en este diario de desarrollo lo que hacen es enseñarnos dos incidentes, ¿vale? Uno se llama el Rey de Prusia o el Rey en Prusia, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo, aunque supongo que algún historiador nos lo podrá aclarar un poquito mejor en los comentarios O algún estudiante de historia Y el segundo es la Gran Guerra del Campesinado, ¿vale? Pues son eventos que tuvieron su importancia históricamente Y que aquí pues van a ofrecer distintas salidas a la inteligencia artificial y a los jugadores Pero que, pues como decimos, son una forma Al ser convertidos en incidentes, pues pasan a tener como mayor relevancia Van a poder ser seguidos con mayor facilidad, etc. Y aquí estamos viendo un poco uno de los eventos Uno de los eventos del primer incidente, que es el Rey en Prusia Que bueno, a ver si lo puedo ampliar un poco y lo podéis ver Y bueno, dicen eso, pues la corona de Prusia Y nos pone un pequeño texto y al final dice, pues todos serán reyes, ¿vale? Y parece que el incidente imperial, el Rey en Prusia, se va a convertir en activo ¿Vale? Una vez salga este evento No sé si este evento justamente le va a ser a todo el mundo O en cualquier caso va a ser como un reflejo de los resultados que puede estar habiendo, ¿vale? Bueno, nos dicen que Prusia ahora mismo de primeras No va a tener como recompensa el rango de reino, ¿vale? Recordad que una vez formada Prusia Automáticamente eras un reino Pues esto ya no va a pasar porque no eras históricamente Una Prusia independiente debe establecerse como un poder relevante Antes de tener la oportunidad de reclamar su corona Una vez este evento se ha disparado O sea, aparezca El incidente imperial comenzará Y el emperador debe decidir cómo proceder Y hay tres opciones, ¿vale? Para el emperador Las cuales, pues dos, si no me equivoco Es reconocer cierta... Con cierto respeto al nuevo rey de Prusia Y la tercera es directamente no reconocerlo Que entiendo que no es lo que ha sucedido históricamente Pero que, bueno, es algo que puede salir Por, supongo, partidas multijugador O partidas multijugador que uno sea el emperador Y decir un poco lo que le interesa, ¿no? En el primer caso, el emperador decide elevar a Prusia A un reino imperial Como en el estilo de Bohemia, ¿vale? Perderá 10 de autoridad imperial Pero mejorará enormemente sus relaciones con Prusia Esto también cabreará a otros electores Que sean rivales de Prusia, ¿vale? Quizá no cabrea tanta gente entonces Y digamos que es la opción que más va a complacer a Prusia Obviamente, ¿no? Le das el título de ser un reino ¿Vale? Un reino imperial La segunda opción sería aceptar el compromiso histórico Entiendo que es lo que pasó históricamente Y el monarca pasará a ser llamado rey en Prusia Pero no rey de Prusia, ¿vale? El efecto es similar pero está reducido Los electores no estarán enfadados Pero Prusia será contenta a medias con el emperador, ¿vale? Porque no es como lo que le hubiera gustado Que hubiera sido reconocido como reino en todo su derecho Y en este caso, pues digamos que es una opción a medias Una opción más gris Y la final, pues obviamente, como he dicho El emperador rechazaría reconocer a Prusia Como una monarquía bajo el título de rey Prusia tendrá una decisión Entre su nueva corona Para preservar su estado como un príncipe imperial Potencialmente podría acabar siendo expulsado del imperio ¿Vale? Y esto cabreará mucho a Prusia Y a sus aliados electorales O electores Así que bueno, aquí tenemos la introducción de este incidente O... Bueno, creo que está introducido Creo que este no existía previamente Por lo que están mencionando No es como el de la sucesión de Borgoña Que vimos en el diario pasado Que sí que existía y ha sido reworkado En un incidente Creo que esto es nuevo Así que bueno, está chulo Algo de sabor Pero que... En mi humilde opinión ¿Vale? No me termina de interesar ¿Vale? Es como que... Vale, mola que introduzcan estas cosas Porque si sucedieron históricamente Y efectivamente estaban todas estas opciones sobre la mesa Pues mola que lo reflejen Pero... No es nada que vaya a cambiar mucho el transcurso de una partida ¿No? Quiero decir... Prusia va a seguir igualmente fuerte Le reconozcan o no le reconozcan Más que... Más allá de que alguna opción sea un poco mejor o peor O sea, me parece un poco que Paradox está dedicando recursos Y desarrollo a algo que... No termina de tener gran impacto en mi opinión O sea, vale Es como que es algo bueno para Prusia Obviamente que tenga más opciones de sabor y tal Pero no sé Dedicarle tiempo y recursos a esta área del juego En vez de a otras No sé, darle más sabor a otros países o tal Pero bueno En fin, yo que sé Y bueno Vamos con el segundo incidente que nos presentan hoy Que es la Gran Guerra del Campesinado Que ya existe en cierta medida ¿Vale? Y básicamente en el momento en que suceda Pues todo el Imperio recibirá Modificadores de que haya comenzado la Guerra del Campesinado Y tendrán una serie de penalizadores Y de eventos con los que ir lidiando Etcétera, ¿vale? Nos dicen aquí que la Guerra La Gran Guerra del Campesinado La Gran Guerra del Campesinado Fue una gran rebelión en el siglo Imperio Romano Que estaba llevada a cabo por motivos religiosos, económicos y sociales Por aquellas masas oprimidas Que se alzaron por toda Alemania Ante sus señores feudales Este evento puede suceder antes que la Guerra de las Ligas ¿Vale? Supongo que es la Guerra Religiosa Ah no La Guerra de la Liga creo que es El tema de la Liga Hanseática ¿Vale? Que va a ser retrasada hasta que el conflicto Este conflicto en concreto Se resuelva La probabilidad de rebelión nacional El malestar nacional Se incrementa por todo el Imperio Y los rebeldes campesinos Van a aparecer con más probabilidad Aquellos países que acaben cediendo Ante los campesinos Se convertirán en una república del campesino Oh, interesante Supongo que es un poco La comuna de París O algo así Pero a nivel No sé Del siglo XVI Entiendo XVI-XVII Mientras que la Guerra del Campesinado Se esté desarrollando El juego Llevará La pista Irá siguiendo El éxito de los rebeldes Por todo el Imperio Tras algunos años Cuando unos años Se hayan pasado Y se haya asentado El polvo El emperador Debe tomar Una resolución ¿Vale? La primera Solo estará disponible Si los rebeldes No han tenido Un gran éxito Si el emperador Puede elegir Acabar con los Derechos de los campesinos Los estados nobles Por todo el Imperio Se volverán más leales Y más poderosos Este efecto Se resuelve Si los rebeldes Son Este efecto Se reduce Perdón Si los rebeldes Son moderadamente Éxitosos ¿Vale? Esto mola Que en función De cómo se haya desarrollado La guerra El outcome De una decisión Vaya a ser distinto Creo que es la primera Que se introduce Algo así Es decir Que vaya a escalar Un poco la decisión Conforme hayan ido las cosas Creo que es la primera Que hay algo así No lo sé 100% seguro Pero en cualquier caso Entiendo que al emperador Le compensará Pues que los rebeldes No tengan ningún éxito Y acabar con los Con sus derechos ¿No? De modo que los electores O los diferentes estados Miembros del Imperio Romano Pues sean muy leales a él Y de ese modo Pues los pueda anexionar Los pueda basalizar O no tenga que Declarar esta guerra Yo que sé Por ejemplo Que durante el tema De la crisis de religión Pues se conviertan Voluntariamente Imaginaros eso ¿No? Pues eso es algo Que le va a interesar Mucho al emperador Y con lo que tendrá Que lidiar En esta época ¿No? Así que Más motivos Más quebradores de cabeza Para Austria En principio Así que Bueno Ahí está Y la segunda decisión Es que el emperador Elige Dar algunas concesiones A los campesinos Y reforzar sus derechos Los estados nobles Por toda Europa Perderán influencia Y perderán algunas tierras Esta fuerza La fuerza de este efecto Depende del éxito De los rebeldes Esto significa Que si los principios Del emperador Tienen más tierras De las coronas Pero también Recolectarán menos impuestos Debido a sus concesiones Al campesinado Si los rebeldes Tienen mucho éxito Las naciones del imperio Continuarán Convirtiéndose En repúblicas Del campesino Cuando Bueno Cuando tengan éxito Los rebeldes Incluso Aunque haya terminado La gran guerra Del campesinado No sé si La república De los campesinos Existía previamente Podemos mirar La wiki de EU4 Porque no me suena En nada Igual es un nuevo Sistema de gobierno Que solo será jugable Por No, no creo que sea jugable Solo por la IA Porque en Europa Lo puedes jugar todo Sería absurdo Peasant Si Peasant Republic Parece que ya existía Este sistema de gobierno No No lo conocía Vale Es una forma de gobierno Efectivamente En la que las Las comunidades De los campesinos Tienen el poder Y pueden elegir A los gobernantes De entre sus líderes Básicamente Una república popular Entiendo Solo se ha utilizado Por el ducado De Dismarshen Desde 1444 Hasta 1559 Y no tiene el estado De la nobleza Obviamente Porque la nobleza Ha sido extinguida Más eficiencia de producción Más moral de los ejércitos Y menos Absolutismo máximo Creo que Dismarshen Va a ser introducido En este parche Vale Tiene un logro O sea que ya existía Pues no sé por qué Me sonaba Que iba a ser introducido En este parche En el 1.25 Existe al menos Pues no tenía ni idea Vale Por cierto Aquí hay bastantes consejos Para jugar con Dismarshen Pues parece que En una república De los campesinos Al comienzo del juego Pues puede ser interesante Jugar con ella Por ver un poco Cómo funciona No sabía de la existencia De este tipo de gobierno Pero bueno Ahí está Bueno finalmente Dicen que En siguientes diarios De desarrollo Quieren traer Los incidentes De la revuelta De los holandeses Y del reino En la sombra Ese evento Del norte de Italia Que acaba saliéndose Del sacro imperio Por falta de conexión Con él Entiendo un poco Y que bueno Como dicen No concretan Cuándo van a ser Estos diarios de desarrollo Pero más adelante En la sección de comentarios El desarrollador Dice que Su intención Es seguramente Traerlos la semana Que viene Que ya será la última Antes de la ParadoxCon Así que En principio Si anuncian Ya el siguiente DLC En la ¿Cómo se llama el DLC? Y de que va a tratar Concretamente Etcétera Más allá de Europa Si lo dicen Pues probablemente Empecemos a tener Diarios de desarrollo Con algo más De chichilla Entendiendo que Esto de los incidentes Va a ser Tema de pago Aunque no lo sé 100% seguro Porque no ha sido Confirmado No ha sido concretado Más bien Así que nada más Espero que os haya resultado De interés Este diario de desarrollo Voy a ser un poco pesado Con el tema De la ParadoxCon Pero creo que Quiero que esté Todo el mundo enterado Y poquito más Nos vemos en el próximo Chao 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 chao